Y me damos un saludo a la gente que les gusta esta canción, a su hija que la pase bonito Ya que si Cuando ves que la nena fue barata y menea las calleras que aparecen licuadoras Y esquivo el bumbón Cuando ves que la nena fue barata y menea las calleras que aparecen licuadoras Y esquivo el bumbón Bozando, bozando y vuelvo el bumbón Bozando, bozando y vuelvo el bumbón ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y esquivo el bombón, corremos el ratón, que te vas a acompañar, corremos el ratito que limpia el corazón. Y esquivo el bombón, corremos el ratón, que te vas a acompañar, corremos el ratito que te haga pasito para todos. Y esquivo el bombón, corremos el ratón, que te vas a acompañar, corremos el ratito que limpia el corazón. Y esquivo el bombón, corremos el ratón, que te vas a acompañar, corremos el ratito que te haga pasito para todos. Báilele, báilele, báilele Y también por aquí le mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo A través de Yadu, a través de Pegu, que la pasen muy bonitos Báilele, báilele desde su casa Un besote para todos de ahí, ya para de seguir Báilele, báilele Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mira, quesita Ay, mira, quesita Tiene tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mira, quesita Ay, mira, quesita Tiene tu cuerpo hermoso que parece ser mamacita No cabemos, no cabemos No cabemos Tiene tu cuerpo hermoso que parece ser mamacita Y ya para de seguir No cabemos Tal vez Tiene tu cuerpo hermoso que parece ser mamacita Y ya para de seguir Tiene tu cuerpo hermoso que parece ser mamacita Y todo lo que aquí dice pues que te trae sombrero, y yo les contesto a todos que yo me caso, coñones Y todo lo que aquí dice pues que te trae sombrero, y yo les contesto a todos que yo me caso, coñones Ay mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece firmita Ay mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece mamacita Música Y todo lo que aquí baila cuando les toco las tumbas, quisiera bailarla toda porque le gusta mi buja Y todo lo que aquí baila cuando les toco las tumbas, quisiera bailarla toda porque le gusta mi buja Ay mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece mamacita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece mamacita Ay mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece mamacita Ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece mamacita ¡No te arrepiento! Ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece mamacita Por aquí les esperamos no tapar la cocina Si nos pueden pedir un favor Gracias 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 Gracias